Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se ha dado un nuevo vídeo y como podéis ver, vuelta en Age of Empires 2 Definitive Edition para continuar con las campañas que han llegado con este Definitive Edition, que no son otras que era de los últimos canes, y además esta campaña de Pachacútec, que es la que estamos teniendo en el canal ahora mismo. Así que bueno, se todos bienvenidos y un verdadero placer teneros ahí al otro lado de la pantalla. Se agradece un montonazo el cariño y el apoyo en vídeo y tres vídeos, serie y tres, serie y directo tras directo. Y bueno, capítulo 2 de la campaña de Pachacútec, campaña bastante interesante. El primero de los capítulos fue un poquito explicación del surgimiento del Imperio Inca con todo lo que tenía alrededor, con todos los pueblos entre los cuales él surge como el líder, digamos, como el aglutinador de esos pueblos, un poco parecido a lo que hace Gengis Khan en Crisol, pues aquí algo similar con los pueblos del entorno inca, ¿no? Así que bueno, nos vamos con la segunda misión, el campo de sangre, y no es de más la vara, chicos, ¡vamos a ello! La historia. La choza estaba iluminada por la luz del sol. El astro dorado había desaparecido en el horizonte desde hace mucho, y la luz de las brasas bailando en la oscuridad iluminaba ligeramente su arrugado rostro. Rellenó su tazón de barro y continuó con su historia. Huiracocha creía que su reinado era sagrado y que la divina providencia lo protegía. Sin embargo, los dioses le dieron la espalda para dar paso a un nuevo favorito, un jefe militar salvaje y joven llamado Anku Walok. Era aclamado por las tribus chanca y reclutó más de 40.000 guerreros con los que marchó en Cusco. Los habitantes estaban seguros de que su amado gobernante permanecería fuerte y sacaría a los invasores. Tristemente, Huiracocha estaba viejo y el miedo infectó su corazón. Junto con Urpo, su hijo favorito, huyó y abandonó a su gente a su suerte. No todos los hijos de Huiracocha eran tan cobardes como su padre. Cusi Yupanqui se rehusó a seguir a su viejo padre y tomó el mando de la defensa. Con plena confianza, anunció que derrotaría al ejército chanca. Sin embargo, a los pocos soldados que quedaban en la ciudad no les impresionaban sus valientes palabras, pues no tenía experiencia militar para justificar su declaración. Por fortuna, Ikakirao y Apomaita también se quedaron en Cusco. Vale, o sea que vamos a tener una misión, parece una misión de defensa. Me da a mí la sensación. De estas de defender Maravilla, de defender la ciudad o alguna cosa así. Si es de esas, fantástico porque son del tipo de misión que a mí más me gustan de todas las que hay en las campañas, sin duda, son las que más me suelen gustar. Los guerreros de Anku Wallok casi llegan a Cusco. Vale, dame un momentín que voy a mirar que vaya todo bien al regrabar. Vale, sí. Pues es que siempre me gusta comprobar por no estar hablando yo solo 40 minutos y luego darme cuenta que no tiene audio el vídeo, así que bueno. Objetivos. Derrota al ejército de Anku Wallok que marcha sobre Cusco. Pistas. Tienes un límite de población de 150 unidades. Los campamentos chancas son prácticamente impenetrables. Aunque puedes retardar a los enemigos con un asalto directo, ese no es el camino de la victoria. Vale. Vale. Cusco está protegido parcialmente por ríos. Podría resultar ventajoso proteger las zonas de vados con murallas y puertas. Los incas no pueden construir puertos o barcos de guerra para proteger su ciudad, ya que Cusco se ubica en las tierras altas. Tus aliados te suministrarán alimento y leña siempre que tú los protejas de los invadosores chancas. All right. Vale. El ejército inca en Cián se ha reunido al oeste de Cusco para enfrentarse a los chancas. Cusco, en azul, es la capital inca, ubicada al noreste. Todavía no cuenta con fortificaciones sólidas, por lo que los chancas podrían tomarla con relativa facilidad. Un grupo enemigo ya logró destruir el Templo del Sol, un sitio importante en la ciudad. Los chancas, en rojo, se han fortificado alrededor de Cusco y pronto intentarán tomar la ciudad por asalto. Su ejército consiste en arqueros, honderos, guerreros águilas, espadachines y guerrilleros. También es probable que traten de usar armas de asedio como arietes y mangoneles. La élite de los guerreros chancas en morados está a las órdenes de Anku Walok, en persona, quien instaló su campamento principal en el sur. Él enviará a sus kamayuks, honderos, onagros y arietes cubiertos a la batalla. Es posible que incluso despliegue algunos trebuchets. Las tribus de Kana, Naranjado y Kanchi, en verde, son aliados de los incas. Tienen pocos soldados, pero tratarán de apoyar con recursos para la defensa de Cusco. Si los atacan, necesitarás de su ayuda, de tu ayuda, necesitarán de tu ayuda. Vale, no sé, no le entendía la frase. Porque no tienen la menor oportunidad contra los chancas, de acuerdo. Vale, vienen a atacarnos con guerreros jaguar. Vienen con fuego, vienen con hachas. Vamos a poner en pasiva a este onagro. Buen golpe con el onagro. Uf, son muchos, eh. Son muchísimos, bro. Son una barbaridad, eh. Ah, nada, nos revientan, nos revientan. Son muchísimos, tío. Además son guerreros jaguar y honderos. Los chancas son muy fuertes. No podemos detenernos. La batalla está perdida. Los chancas pronto llegarán a Cusco. Huiracoche. Debemos abandonar la ciudad y escapar a las montañas. Se piran. Kusi Yupanqui. Me enferma el corazón. Bikakirao. Crack. Kusi Yupanqui, tú eres lo que en mi casa se llama un catacrack. Menudo fiera. Ya lo ha dicho claro. Aquí no van a entrar los chancas, me cago en Ross. Defiende Kuzco hasta que el Templo del Sol se reconstruya. Por lo menos un constructor debe sobrevivir. Kusi Yupanqui debe sobrevivir. Vale. Esta es la maravilla. Con lo cual hay que defender esa maravilla. De acuerdo. Aquí tenemos a Apomaita. Tenemos varios héroes. Bikakirao, Apomaita y Kusi Yupanqui. Kusi Yupanqui debe sobrevivir. Es el único que debe sobrevivir. Vamos a guardarlo aquí. En castillo. Y bueno, por aquí me atacan. Tenemos aliados aquí y aquí. De acuerdo. Alrededor de la maravilla, yo creo que lo ideal sería construir 800 millones de castillos. Y esto me imagino que además lo podemos construir nosotros también, ¿no? Sí. Vale. Aquí hay una reliquia que deberíamos coger. ¿No tenemos un templo? Ah, no. No parece que haya ni un solo templo. Vale, pues es una misión de defensa. Así que a ser una misión de defensa, yo creo que lo ideal es construir unas defensas abrumadoras. ¿Sabéis? Mucho castillo, mucha muralla. Aquí vamos a construir murallas ahora después. Rodeando esto. Antes de que esto se ponga más tonto, vamos a sacar unos honderos. Vale, fantástico. Entonces nada, chicos, lo dicho. Esta campaña me está gustando mucho. Me parece súper interesante y que tiene trabajo detrás, ¿eh? Solo el hecho de que nos den a estos héroes ya dice bastante. Son héroes hechos a posta, además. Vigakirao es un soldado de mandoble, pero apomaita. Bueno, es una especie de... Esto salía en algunas campañas del HD. ¿Cómo se llamaban, tío? Son unos soldados. Piqueros de un tipo. Son piqueros. Tiene un nombre. Aquí hay que construir un castillo. Desde ya. Desde ya. Vale, tenemos esto. Vamos a meter mejoras porque vamos a necesitar todas las mejoras que podamos sacar. Estos soldados también por aquí. Mucho aldeano necesitamos, además. Vamos a sacar oro cuanto antes. Esa comida seguramente sea también muy importante para sacar toda la infantería que necesitamos. Porque ya sabéis que la infantería necesita alimento constantemente. Vale. Aldeano más. Vamos a poner un campamento de picapiedreros aquí. Un campamento minero. Para sacar todo este oro que tenemos aquí. Este men me gustaría que me sacaras un templo. Para sacar un monje y coger esa reliquia. Porque me está poniendo un poco nervioso tenerla ahí sin utilizarla. Vale, y toda esta piedra hay que explotarla cuanto antes. Ostras, tú. Hay que proteger a este men, eh. Hay que proteger a este men, pero ya. Que se viene abajo, si no. Vamos a echarle una mano porque... Este men no está para tonterías, eh. Se defiende entre cero y nada. Buf, de todas maneras atacan con muchos soldados los chancas, eh. Vale, buena emboscada. Buena pillada, buena pillada. Esa es. Vamos a por esos honderos. Emboscada ellos. Y los honderos que se queden por aquí. Vale, gracias por... Ayudan... La gente de Kana ayuda con los... Con guerrilleros, que es la clave para matar honderos, sin duda alguna. Vale, fantástico. Vale, un castillo también aquí. Y no te creas que nos está siendo muy fácil salvar a este men. Necesitamos más tropas. Vamos a sacar aquí la dactilería. Es un... Una mezcla entre... Defiende la maravilla y combate total, de alguna manera, eh. Vale, es que no he construido molino y hay que construir un molino. Vale, aquí hay que sacar esto también. Vale. Bien jugado. Bien jugado, ayudando a nuestros aliados. Vamos a mantener aquí estas tropas. Una granjita por aquí. Por aquí vamos a poner el resembrado automático de las granjas. Más granjas. Siempre más granjas, tío. Nunca hay suficientes granjas y nunca hay suficientes aldeanos. ¿Qué límite de población os han puesto? Si se puede saber. 150. Vale. No te creas que podemos sacar todos los aldeanos que me gustaría, eh. Se pueden sacar muchos, pero no todos los que molaría. Vale, la reliquia siempre da dineritos. Así que fantástico. Vale. Otra granja aquí. Un par de kamayuks. Porque por aquí vamos a tener batalla en breve. Necesitamos una universidad. Para sacar las tecnologías de matacán y química y demás cuanto antes. Vale. Bueno, yo creo que vamos bien, ¿no? Yo creo que vamos bastante a tope en la partida de hoy, chicos. Y bueno, espero que estéis fantásticamente, que no os he dicho nada. Espero que vaya todo genial en vuestras respectivas vidas. Y espero que estéis bien en general, ¿vale? Espero que, además, estéis contentos con la cantidad de vídeos que hay en el canal últimamente. Que me está costando llegar a todo. Me está costando mantener ese ritmo de un vídeo de cada cosa casi al día. Un par de vídeos de Age of Empires, por supuesto, siempre y tal. Y yo os digo que no está siendo fácil, pero... Pero bueno, yo también estoy contento con cómo va el canal. Me estáis devolviendo mucho el cariño que yo siempre os mando. Así que estoy más que contento, chicos. De verdad, mil gracias por el apoyo y esas cosas, ¿eh? Una herrería, tío. Una herrería. O dos. Para sacar todas las mejoras del mundo. Bueno, ya teníamos una por aquí, pero bueno, yo voy a sacar aquí otra. Hay que sacar esto, tío. Nos faltan mejoras. Nos faltan mejoras, pero... Para parar un tren, ¿no? ¿Podemos pasar de edad o no? Sí. Pues deberíamos ahorrar. Para tener una superioridad en combate... Grande. Lo que no sé es lo que vamos a tardar en construir esto. Llevaba bastante avanzada, ¿eh? Vamos a meterle unos aldeanos. ¿Vale? A ver si son capaces de construirlo. Si no, los utilizamos para otra cosa. Vale. Esto deberíamos también sacarlo, ¿eh? Lo del alcance mínimo de guerrilleros y honderos. Eso es increíble, tío. La verdad es que los incas son una muy buena facción, ¿eh? Si os gustan las facciones de... De infantería acompañadas por... No pueden construirlo, ¿vale? Acompañada por... Acompañándose a infantería, digamos, de unos arqueros. En este caso, honderos. Es una tremenda facción. Mola un montón. Vale. Vamos a sacar el carro de mano. Y arreglamos la economía de una vez por todas, ¿eh? ¿Tenemos un mercado? Sí, ¿no? Pues este mercado... Lo podemos utilizar para comerciar con nuestros aliados. Aquí. Mira, vienen con un ariete. Vale, buena. Buenos golpes. Esa es. Vale. Matacanes. Grúa. Vale. Bueno, tenemos una economía muy... Nos gastamos muchísima comida, pero bueno, es por una buena razón. Anku a loca avanzada de imperial. Me atacará luego más fuerte, imagino. De momento no me está atacando más tan fuerte. Porque Anku... Es enemigo, claro. Toda lógica. No va a ser aliado. Solo faltaba. ¡Ariete! ¡Ariete! ¡Ariete, eh! ¡Uf! Les ha dado fuerte con los arietes, amigos. Se viene la arietada. Míralos, eh. Con arietes cubiertos, además, ya, eh. Bueno, claro. Si este men es tan imperial, ¿cómo no va a sacar arietes cubiertos, sabéis? Vale, tenemos que mejorar cosas, eh. Nos faltan mejoras. Vale, muy buena. Estamos defendiendo muy bien a nuestro aliado de momento. Estos han acabado aquí con la piedra. Pero aquí queda oro. Este oro estaría muy bien sacarlo. Y habría que construir algún castillo más, tío. Mira, aquí me han arrasado el castillo, hermano. Hijos de Satanás. Hijos de Satanás que son. Nada, nada, hay que construir castillos aquí. Un par de ellos a poder ser. ¡Qué cabrones, tío! Me la han liado, eh. Es que me he despistado, tío. Protegiendo a nuestro aliado. Y como te despistes un poco, te la lían. Me he fijado mucho en esta zona de aquí y no en la otra. Hay mal asuntos, ¿sabéis? Vale. Ahora nos faltan tecnologías, por supuesto. Bueno, en cuanto podamos, construimos esos castillos que aseguran un poquito más de tranquilidad en la zona. Más camayux. Más que nada para reforzar las tierras de nuestro aliado. Vale, ¿esto cómo va? Va a la mitad. Vale. Esto nos lo han dejado tiritando, eh. Por lo menos un constructor debe sobrevivir. Y hay dos. Es que no hay más, hay dos. O sea, que cuidadito con ellos. Vale. Vale, las carretas de mercancía se mueven. Se nota mucho el tema del comercio para el tema del oro. Vamos a guardar la comida, tío. Vamos a ver si sacamos... Es que claro, si no tenemos arado, tío. Pues es que claro, las granjas producen la mitad de la mitad para el castillo, ¿sabéis? Entonces vamos a sacar el arado. Y a ver si con sacar el arado podemos producir suficiente comida como para pasarla a la imperial, ¿no? Entonces, bueno. Y nada, chicos. Estoy, la verdad, me lo estoy pasando muy bien con esta campaña de los incas. Me está pareciendo un campañote. La verdad es que le viene muy bien al juego más campañas en América, tío. Le vienen muy bien. Porque ya que abres la veda con la campaña de Moctezuma, que es la que abren en Conqueros, pues meter alguna más como esta, la introducción de una campaña de incas y demás, estaría bien una campaña de mayas también. Pues está fantástico, ¿sabéis? Es genial. Más que mal porque son muy divertidas. O sea, es un gameplay diferente a jugar con el resto de facciones euroasiáticas, ¿no? O sea, si juegas con los pueblos americanos, ninguno de ellos tiene caballos, por ejemplo. Entonces es como más complicado, ¿no? Y si no me equivoco, los incas en particular no tienen barcos, ¿sabéis? Veis, no tienen galeones artillados, solo barcos incendiarios y tal y galeones. Pero no tienen galeones artillados, no tienen artillería del mar. Viene a atacarle a este men. Es que claro, no tienen aquí ninguna defensa y le entran aquí como Pedro por su casa, ¿sabéis? Constantemente. Hombre, no, el mercado no. No, la maravilla no. Era imperial. Madre mía, tío. Lo de los honderos sin alcance mínimo es una recortada, ¿eh? Son una recortada los honderos, tío. Disparen desde muy cerca y hacen un mogollón de daño a arqueros, tío. Tremendos. Son una unidad potentísima. Este nena haciéndome la táctica de los partos. ¡Ajá! Se lo hemos devuelto. Vale, esto van a ser el grupo 2. Vale, un monje. Vale, a ver si pasamos a imperial. Vamos a meter la sierra de arco por aquí. Bueno, sí. Creo que luego habrá que defenderla. Que no es solo que se construya. Que luego habrá que defenderla. Me da la sensación. No lo sé, ¿eh? Pero me da a mí... Me da a mí esa vibra. Bueno, tú. La que tengo aquí. No me había dado cuenta que le estaban reventando a mi aliado. Es que no te das cuenta, tío. Te descuidas un momento y les tienen esto aquí en llamas. Eh... Química. Vale, nos falta comida. Si llegamos... Llegamos muy justitos, ¿eh? Madre mía, muy justo, ¿eh? Para rescatarles. ¡No, no tiren ahí ese centro urbano, cabrones! Me queda nada al centro urbano. Buah, se lo hemos dejado a ocho de salud, ¿eh? El centro urbano. Telita. Tornilla. 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 Vale. Uf. Muy duro esto, ¿eh? Venían muy a tope estos men. Bueno, y ahora le atacan desde aquí. Tornilla. 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 Vienen muy a tope. Es que, claro, no se construyen tampoco defensas, ¿sabéis? Ellos están en feudal. Y no construyen, básicamente, ninguna defensa. Cero. Ninguna. Y oye, pues, joder. Reconstruir un poco ese centro urbano, por Dios, me está poniendo nervioso. Nada, pelado de alimento, ¿eh? Tendríamos que sacar la rotación de cultivo. Nos vendría increíble. Tenemos mucha gente talando, tío. Voy a quitar algunos. Tenemos demasiada madera. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos. Necesitamos más granjas, tío. Nada, esto no lo reconstruyen, tío. ¿Cuánto le queda a esto? Mil puntos de impacto, o algo así. Por aquí hemos recibido algún ataque, pero es que los dos castillos estamos muy rotos. Es que estamos muy rotos aquí. Vamos a desarrollar la esbañilería para que los tres edificios sean un poquito más duros. Armas de asedio es que parece que de momento no vamos a necesitar. Rotación de cultivo. La rotación de cultivo es una chetada. O sea, a nivel de producción de comida se nota una barbaridad, ¿sabéis? Se nota muchísimo. Un par de soldados, tío. Hay un ariete aquí. A poder el ariete, bro. Estamos en límite de población. Ay, perdonadme, chicos. Estoy malito. Estoy malito. No, no estoy bien, chicos. No estoy malo ni nada. Mira, tío. Como se nota que las mejoras de la herrería también afectan a los aldeanos. ¿Qué? Cualquiera se mete con ellos. Te sale más a cuenta utilizar aldeanos como si fueran soldados, ¿eh? No os creéis que es ninguna tontería. Vale, estos han acabado aquí con el oro. Hay aquí mucho. Pero claro. Pero claro. Vale. Necesitamos algo de piedra. Para construir aquí un castillo para proteger a estos trabajadores. Vamos a comprarla. Vale. Que vaya, estos trabajadores no es que necesitan mucha protección. Porque pegan unos palos como hoy mañana. Hacen el daño de la infantería. Hacen tres más cuatro. Tienen cuatro armadura de cuerpo a cuerpo y seis antiproyectil. Están muy rotos. Vale. Y vienen a atacarme aquí, tú. Al campamento minero, ¿eh? No quieren que saque esa piedra. Porque saben que significará más castillos. Vale, de momento nos va bastante bien. Pero bastante, bastante bien. Esto me lo han tirado, tío. Vale, guardia urbana. Para tener un poquito más de visión. Postas. Kamayus de élite. Ladroneras. Mucha mejora. Más por aquí. Estas mejoras que son las últimas o las penúltimas del campamento minero. Son básicamente un sacaoros de las minas, tío. Es una ejecución, tío. Ahí sacas oro para parar un tren, tío. Vale. Terminado. Como mola, tío. Mola muchísimo el templo, ¿eh? Muy chulo. En cuanto consigan suficiente... En cuanto consigan suficiente piedra... Bueno, podemos comprar. Voy a poner aquí otro castillo. Porque veo que ahora sí van a venir a atacar fuerte. Yo creo. Esto sin... Siguen sin arreglarlo, tío. El centro urbano. ¿Cómo serán tan desgraciados que no lo arreglan, tío? Igual en dificultades más altas la IA sí que reacciona y dice... Oye, igual estaría bien arreglar el centro urbano. Vale. Vale. El problema de los Kamayooks es que son una infantería lenta, ¿eh? Atacan a cierta distancia con la lanza. Pero son una infantería lentilla. Se había ido que esto podía pasar. Pero ellos no contaban con... Con mis aldeanos partiendo cabezas. Aniquilando a los arietes. Y a la infantería enemiga. La lucha de la clase trabajadora, ahí está. Vale, estos se han fundido, esta mina. No sé si queda alguna mina más, ¿eh? Probablemente quede alguna. Pero no la encuentro. No quedan ya, ¿eh? No queda mucho oro en el mapa. Por lo menos que yo vea. Probablemente haya más por ahí. Pero que yo vea, no encontramos mucho. Mandan algo de tributo y demás. Sobre todo mucha madera. Tenemos 15.000 de madera, tío. Que la podríamos vender ahora mismo. Y sacarnos... Millones de... Vale. 6.000 de oro. Mira. Justo una mina de oro, tío. Justo. Pues mira. Perfecto. Hemos vendido la madera aún así, pero vamos. Es que no utilizamos tanta. Y en todas maneras tenemos un montón de gente talando que la van a recuperar en cero coma. La economía de la madera suele estar bastante decente en mis partidas. Como es algo que hay que controlar menos. Y árboles hay muchos, pues... Deforestamos cada mapa, eso sí. Yo cada vez que toca deforesto un mapa. Vale. Bueno, nos quedan 113 años todavía que defender esto. Voy a darle un poquito más de velocidad. Si nos importa, chicos. Para que pase todo más rápido. Y bueno, ya veréis cuando suba la campaña de Moctezuma al canal. Resubida de Twitch. Como... En una de las partidas en la que hay que derrotar la maravilla a los españoles. La derrotamos cuando quedan cero años, exactamente. Destruimos la maravilla a los cero años. Y es bestial. Es un momento fantástico. Fue mucha risa. Hernán Cortés pidiendo el bar. Haciéndole así al árbitro. Fue mucha risa. Luego, ya llegará. Ya llegará por aquí por el canal. Lo tenéis de todas maneras en momentos destacados en Twitch. Que por cierto, si no me seguís en Twitch, seguidme en Twitch, chicos. Seguidme porque merece la pena. Hacemos allí un montón de cosas. Bueno, ahora mismo es que estamos... Ya solo hay que esperar. O sea, es literal esperar. Defendernos de los ataques, los posibles ataques que puedan traer, como este. Este men. Pero más allá de eso, no tenemos que hacer mucho más. Es que, ¿esto qué? ¿Esto qué hace, tío? Este men. O sea... ¿Cuántos arietes hay ahí, tío? 3 y 3, 6, 7, 8, 9. 9. Menuda pillada. Menuda pillada a los arietes. Mira cómo se retiran. Mira, por aquí vienen más. La arietada, ¿eh? Madre. Vale, pero... Está solucionadísimo. Aquí está gente atacándome. En fin. Los ataques más ruinas de la historia. Aquí los tenéis. Producidos por los chancas. Vale, cuidadito que ahora... Vienen por aquí con arietes también y eso no me va a dar nada. Vale. Los arietes. Por aquí seguimos batallando con esta gente. Ok. ¿Cuánto le queda a esto? 36 años. Vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Esta misión, la verdad es que me está pareciendo bastante sencillita. Quizás una dificultad más alta te apreten más. Voy a traerlos a talar aquí por hacer algo con esta gente, pero ahora mismo entre que estamos super dotadísimos de oro, que tenemos 10.000, tío, y que tenemos limit de población y demás, que tampoco necesitamos nada, pues estamos OP. Nada, es esperar. Es esperar. Y sí, era un mapa de defender la maravilla, lo que hemos hablado al principio. Un mapa de defensa de la maravilla, en la que, bueno, tienes que esperar a que se construya también, por supuesto. Por cierto, la maravilla de los incas me parece súper, súper, súper guay. Ahí en la montaña y tal. Muy chula, tío. No sé si la tenían ya en Forgotten, pero desde luego es una pasada. O yo no tenía recuerdo de ella. Nada, no hacen grandes ataques, de todas maneras. Son más molestos que otra cosa, ¿sabéis? Vale, esto ya está a punto de cumplirse. Ya está. Fantástico. Vale. Bueno, esta gente tenía aquí bastantes castillos y demás. Esto se podía asediar, ¿eh? Y acabar con ellos. Mira, tenía aquí un gran ejército. No sé por qué no atacaban. Nada, sin más. Curioso. Las palabras del viejo me cautivaron. Cuando terminó, exclamé. Es por eso que esta área se llama Yahuarpampa, campo de sangre. Sus ojos brillaron. Sí, el suelo en el que está mi cabaña fue regado por la sangre de los Chanka. Kusi Yupanqui, con la ayuda de sus generales, había logrado lo imposible. Cusco fue salvada de una fuerza abrumadoramente superior. El nombre de Kusi Yupanqui pronto quedó en el olvido. Pero solo porque la gente a la que salvó de la invasión Chanka comenzó a llamarlo Pachacútec Inca Yupanqui. Aquel que anuló el espacio y el tiempo. También había quienes deseaban deshacerse del victorioso héroe. Su propia familia, impulsada por la envidia, comenzó a conspirar en su contra. Bueno, madre mía, se viene el Juego de Tronos, amigos míos. Se viene el Juego de Tronos en los siguientes capítulos. Capítulo 3, Guerra de Hermanos. All right. Directamente, ¿no? En plan, puñetazos entre hermanos. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Mil millones de gracias por haberos pasado por el capítulo. Pediros humildemente que me dejéis un buen like si os ha gustado. Deis like si no os gustó, por supuesto. Y si os suscribís al canal, por supuesto, no os vais a perder ningún capítulo más de Age of Empires. Así que, bueno, sin más, chicos, os dejo por aquí. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.